¿Se imaginan qué tan difícil debió ser adaptar el manga One Piece a la vida real? Yo soy Andrea Cáceres, periodista de RPP, y esto es Mucha Moda. No escucharon mal, hoy hablaremos de la serie One Piece que acaba de estrenarse en Netflix. Esta ficción es la versión live action del manga creado por Eiichiro Oda, que narra historias de aventura en Ultramar. Tenemos en exclusiva una entrevista con Diana Silliers, diseñadora de vestuario de la serie, quien nos contó qué retos se enfrentó para crear las piezas que se ven en la ficción. Vamos a escucharla. Cuando te tomaste como diseñadora de vestuario de la serie, ¿crees que podría ser difícil para adaptar las costumas a la live action? No, 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 no. No, 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 no. y tenía una gran base de fan base y estaba muy clara en quién era su identidad. ¿Estás un fan de One Piece, el manga? No era un fan antes, ahora estoy, pero tengo muchos amigos que eran fans, así que no sabía de eso. Cuando definiéndose el trabajo, ¿tienes la libertad creativa para proponer nuevas ideas o querías respetar la idea del manga? Queríamos, obviamente, honrar el manga completamente y trabajábamos muy cerca con Oda Sensei y los protagonistas. Durante los protagonistas, también trabajábamos con el creator del manga. Fue un esfuerzo muy creativo y un esfuerzo de equipo con todos, así que había una consideración cercana con todas las personas que trabajaban en él. No queríamos cambiar nada, pero tuvimos que interpretarlo y retener quiénes eran los personajes. Para este trabajo, o en general, a veces buscamos piezas de diseñadores de ventajas. ¿Cómo es tu proceso de selección de pie? Obviamente depende de lo que es el script y lo que es el proyecto. Por ejemplo, en este tema, tuvimos que fabricar absolutamente todo, desde el vestido al vestido. Como sabéis, el vestido al vestido es el vestido más icónico. Todo fue fabricado. Y, dependiendo de lo que trabajo trabajo, me busco para vestido de ventajas o me busco vestido. Depende de lo que es el script y lo que estás tratando. ¿Quién trabajaste con esta pieza, el personaje principal? Tuvimos un milliner y un equipo de millineros que hicieron el pieza, parte de mi equipo de costumas. Y importamos el piso. Hicimos una o dos samples hasta que llegamos al exacto que todos les gustaban. Y, por supuesto, tuvimos que distraerlo para que no parezca una pieza de nuevo. Así que fue un proceso para hacerlo funcionar. Y hay muchas piezas. Hicimos muchos porque tuvimos que asegurarnos a veces en la cabeza de Luffy. A veces en la cabeza de Luffy. A veces en la cabeza de Luffy. Así que tuvimos que asegurarnos de que era siempre confortable y que podían hacer su actividad. Así que tuvimos diferentes tamaños, diferentes tamaños de esta pieza. ¿Recuerdas cuántas piezas? Creo que hicimos algo de 35 piezas, sí. Wow. ¿Qué crees que el diseño de costumas contribuye a la ficción? Creo que el diseño de costumas es muy importante. Se establece lo que es el personaje. Es decir, no solo sobre la visión visual de la costumas, sino sobre la identidad del personaje. Porque la gente usa pantalones que suitan a su personaje. Es realmente una característica en lugar de un item visual visual para diseñar costumas. No solo sobre lo que se vea. Esa es parte de ello, pero no lo más importante. Y finalmente, ¿Recuerdas un diseño que fue difícil para lograr y crear, o que te llevó más tiempo para definir? Nos llevó mucho tiempo para definir estos personajes porque ellos fueron ya establecidos. Así que tuvimos que lidiar con muchos aspectos que uno normalmente no tiene que lidiar con. Hay muchas cosas. Por ejemplo, Luffy tenía sandalos en el manga, y no pudimos darle sandalos porque el actor tenía que ser segura. Y, you know, había mucha acción. Así que tuvimos que hacer las pantalones de una manera en que miramos y decidimos, con los jugadores, todos hablamos juntos sobre esto y hicimos los pantalones para parecer como sandalos. Aún se honra la manga, pero al mismo tiempo el actor estaba seguro. Esas fueron las declaraciones de Diana Silliers, diseñadora de historia de la serie One Piece, quien admitió que fue un verdadero honor aceptar este reto. La serie cuenta con ocho capítulos, algo muy distinto con el anime original que tiene más de mil episodios. Así es. Los invitamos a ver la serie y contarnos qué les pareció todo el trabajo de vestuario que se ve. Continuando con las noticias en un plano de moda internacional, quiero hablar de la exposición íntima que revela el álbum familiar de Jane Birkin. La Galería del Instante presenta la exposición de Andrew Birkin, quien seleccionó fotografías en blanco y negro y a color sobre la vida íntima de su hermana Jane Birkin, la eterna chica de moda que falleció el pasado 16 de julio. En un principio, la exposición iba hasta marzo de este año, pero se extendió hasta octubre. Esta es una oportunidad para descubrir el álbum familiar de Andrew Birkin. Un centenar de fotografías revelan la intimidad y la vida de Jane Birkin. Todos fueron llevados por su hermano Andrew, quien durante 12 años formó parte de la vida cotidiana del legendario matrimonio Birkin-Gainsbourg. Tanto en blanco y negro como a color, el fotógrafo aficionado captura la energía de esta extraordinaria familia. Aquí pueden ver algunas de las imágenes que están disponibles en la Galería del Instante ubicada en Niza, en Francia. Ahora quiero entrar a un plano local y quiero hablar de DNI, la marca peruana de moda cumple 4 años. Así es, la firma de los diseñadores y hermanos gemelos Paulo y Roberto Ruiz Muñoz celebra sus 4 años de creación. Ellos realizarán un pop-up este fin de semana en K-Concept Store de Barranco y mostrarán la mejor de sus colecciones. Para este encuentro, los gemelos detrás de la firma plantean un evento que va más allá de la moda. Ellos van a presentar exposiciones que abarcan fotografía, dibujo, poesía, música y la riqueza de la cultura popular. Durante tres días, el primero, dos y tres de septiembre, cuatro talentosos artistas, un colectivo regional de poetas y un proyecto musical compartirán su visión única del Perú. Sin dejar la moda de lado, la firma también sorprenderá al público peruano con prendas inéditas de su última colección y ofrecerán un adelanto exclusivo de su próxima colección cápsula titulada El Frutero. Además, y añadiendo un atractivo adicional a toda la oferta que proponen, la marca va a presentar un nuevo proyecto que se llama Vintage DNI, una emocionante iniciativa que reúne prendas únicas de marcas de renombre como Acne Studio y Jekos. Continuando con noticias del plano local, quiero hablar de Gama Moda, celebró 5 años en el Emporio Comercial Gamarra. Así es, en el corazón del Emporio Comercial Gamarra se ubica la Galería Gama Moda, que alberga cientos de tiendas de ropa y accesorios. Este espacio acaba de celebrar su quinto aniversario con una pasarela en la que se mostraron diversas prendas que se pueden encontrar en todo el lugar. Hubo vestidos, lencería, accesorios, ropa para hombre y mucho, mucho más. Lo mejor de todo es confeccionado por manos peruanas. Los invitamos a conocer este centro comercial ubicado en Gamarra, un recinto por excelencia para encontrar telas y ropas con sello local. Estamos llegando a la parte final del programa pero no nos vamos a ir sin antes mencionar al emprendimiento de la semana. Vamos a ver de qué se trata. Hablemos del emprendimiento de la semana. Hoy quiero recomendar a Trabant Store, una tienda multimarca unisex que alberga a diversos emprendimientos peruanos. Hay ropa vintage, prendas únicas, accesorios, zapatos y mucho más. Todas las marcas que se encuentran en Trabant Store son diseño local y original. Este sábado, 2 de septiembre, tendrán un sale especial hasta 40% de descuento en algunos diseños y podrán encontrar varias prendas con estos descuentos. Esta tienda está ubicada en la avenida Larco en Miraflores. Dense una vuelta, aquí pueden encontrar sus redes sociales y más imágenes de lo que pueden encontrar en Trabant Store. Conmigo ha sido todo por hoy, muchas gracias por sintonizar mucha moda. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube de RPP Noticias y estar informados con las noticias del día a día. Chau.